Gracias. A mí me has hecho pensar en un montón de cosas y una reflexión que me estaba surgiendo mientras hablabas es qué ideas subyacen, estás hablando de que nos cuesta evitar el problema, nos cuesta dedicar tiempo a pensar, nos cuesta estar presentes, de la sociedad de la solución y entonces yo estaba pensando qué ideas subyacen en nosotros para actuar de esta manera. Por ejemplo, se me ocurría una que puede ser nuestro modelo de éxito, lo que perseguimos al final, que puede tener mucho que ver con esa actitud que adquirimos al final. ¿Tienes alguna idea de esto? ¿Qué piensas? Sí, aquí lo he contado súper breve, pero hay muchas cosas que permean ahí y hay muchas cosas que tienen que ver con esa sociedad de la solución y con esas ganas de estar todo el rato en la solución. Yo creo que muchas de ellas para mí son muy básicas porque un problema es un lugar incómodo, entonces ya genera emociones negativas y nadie quiere estar en las emociones negativas, el ser humano no quiere estar en el displacer, quiere estar hacia el placer. Entonces, claro, ya hay una primera reacción muy devolutiva, no quiero el displacer, quiero el placer. Y luego muchos conceptos culturales como eso, la idea de éxito, lo que se considera que es bueno, una persona que, por ejemplo, el filósofo se le ha criticado mucho en los últimos, no ahora tanto, pero hace unos tiempos se criticaba al filósofo por ser alguien que no era efectivo, que se quedaba ahí como rumiando o pensando demasiado, o te estás rayando. En el imaginario colectivo hay un montón de expresiones que tienen que ver con eso y con esa... Hay mucho educativo, ha habido una educación muy enfocada al conseguir un trabajo. O sea, la educación ha dejado de ser educación y se ha convertido en una educación para conseguir un trabajo, o sea, para un fin, para un resultado práctico y que dé dinero. Yo creo que hay muchas cosas, estoy de acuerdo contigo, la cultura del éxito también totalmente, lo que significa tener éxito hoy. Pero creo que desde muchos lugares culturales se ha potenciado mucho esta idea. Y luego que quizás también, igual que dices, como que al filósofo se le ha criticado mucho o ha tenido dificultades, cuando hablabas de cuando tú tenías dificultades para que se te entendiera, creo que puede tener también que ver con nuestra parte de filósofos, la que tenemos todos, que es rechazada y que por lo tanto también la aniquilamos de alguna forma. Sí, totalmente. Es que estamos en la hiperproducción. De hecho, cuando estamos sin hacer nada... O sea, ¿cuántos de vosotros estáis algún rato al día sin hacer nada? Y cuando digo sin hacer nada, no me refiero ni a leer, ni a ver el móvil, ni a nada. O sea, estoy diciendo nada. Creo que eso... Yo estoy segura de que eso que decía antes, de cuando la gente no tenía tele, eso la gente lo hacía más. Bueno, no sé. Yo quiero pensar que sí. O por lo menos se inventaba en algún juego, a lo mejor. Es que no quiero hablar demasiado, quiero escucharos. Hola a todos. Buenos días. Hola, María Ángeles. Soy Verónica. Hola. ¿Qué tal? Me siento... Parece que tengo la sensación de que me has estado mirando los últimos 30 años de mi vida por un agujerito. Porque coincido, pero al 100% en lo que decís. Y yo, básicamente por una cuestión personal, ¿no? Soy diseñadora gráfica, o sea que siempre hemos estado en la mira de qué es lo que haces, ¿no? Porque siempre hay alguien desde los clientes que muchas veces te dicen, no me termina, tú puedes un poquito más, o cámbiame esto. O sea, tenés que estar siempre muy fuerte a la hora de... con ese sentimiento de defender el punto de vista. Porque hablamos de estética, hablamos de comunicación, y eso es complicado. Entonces, cuando ya montas una empresa y sos autónomo, ahí las cosas se complican, ¿no? Porque parece que permanentemente lo que tienes que hacer es dar entregables. Entregable. En donde, como tú lo haces muy rápido, te exigen los mismos equipos de clientes o de colaboradores, te exigen esa velocidad. Claro, pero es que para ser veloz, para hacer las cosas rápidas, me ha llevado 30 años de quemarme pupilas, y me ha llevado mucho tiempo, o sea, hay más valor en lo que estoy pensando, déjame pensar estratégicamente para que luego la producción sea efectiva. Entonces, estamos como en un permanente lograr estándares, estándares permanentemente en tecnología, en innovación, digitalización, redes sociales. Entonces, esto que decís de quién ha estado sin hacer nada, yo hace años que estoy sin hacer nada. Mi abuela decía, y una amiga de mi madre que era muy mayor, cuando no le están, decía, mientras descanso pico piedra. O sea, yo a veces me siento de esa manera. O sea, me siento culpable a veces de estar sin hacer nada. O sea, mientras descanso estudio. A veces me siento, estoy haciendo, actualmente estoy haciendo, aparte de mi estudio, no estoy haciendo dos másteres. Y me encanta, porque soy una eterna estudiante, me encanta estudiar. Pero es que digo, me obligo a salir de casa para hacer bici, para hacer padel, para hacer cualquier cosa, que soy un desastre en todo. Pero es que necesito salir de eso, necesito dejar de pensar, porque cada vez me resulta más difícil dormir, y solo dormir, porque estoy durmiendo y estoy resolviendo cosas. Y las resuelvo. Lo potente es que mi cabeza resuelve cosas de cliente. Entonces, ya lo habíamos comentado en Barcelona, el tema de procrastinación, que Grace seguramente se acuerda con Joana Escobar, que ya habla de uno de los conflictos del alma creativa, y es la procrastinación. Y habla de la procrastinación positiva, que comentabas vos. Y es ese momento de que necesitamos descansar. Por Dios, necesitamos descansar. Con lo cual, me alivia todo lo que nos has contado, que es una parte filosófica de esta. Pero sí creo que deberíamos hacer un stop, porque nos estamos perdiendo un montón de cosas. Y claro, y ahora desde este medio digital, claro, yo dejé, por ejemplo, hablo muy de personalmente. Yo dejé mi despacho, nosotros, nuestro equipo dejamos el despacho, y nos fuimos todos a trabajar a casa. Montamos despachos en nuestras casas, por cuestiones familiares, por lo que sea. Y claro, me siento a veces culpable de no estar trabajando. Pero como estoy en casa, a veces tengo ganas de ir al Caprabo, porque siento que en ese momento descanso, ¿no? Y es terrible, es terrible, porque digo, ¿a qué punto hemos llegado? Porque además adoro mi trabajo, me apasiona mi trabajo. Y si no hiciese mi trabajo, buscaría otra opción para volver a hacer lo mismo. Y es eso, ¿no? Así que yo te agradezco, me has aportado muchísimo, y me siento absolutamente identificada. Como, ¿quién has estado mirando? Tú y yo vamos a tener que hablar en otro momento, seguramente. Hablaremos. No, muchas gracias, Verónica, por contarnos todo eso. Sí que me gustaría decir un par de cosillas para las cosas que has dicho. O sea, aunque yo también he utilizado este concepto de la procrastinación como más positiva, es verdad que también me rechina un poco que respetar los tiempos sea procrastinación positiva, ¿no? O sea, es como que fíjate hasta dónde hemos llegado, que es que... O sea, procrastinar, que es una palabra que surgió y es horrorosa, por cierto. A mí es que me horroriza la palabra, porque viene del inglés y de posponer, ¿no? Siempre ha sido posponer. Pero bueno... O sea, al final es respetar la vida, ¿no? Respetar los tiempos. O sea, a ver, quiero decir, si yo me tengo que sentar a descansar, no es que esté procrastinando. Estoy respetándome a mí, ¿no? O sea, siendo un ser humano. Bueno, pero sí, luego lo que comentas es muy gráfico. Y otra cosa que me parece muy importante también es separar la producción de la creatividad. Creo que es algo que el capitalismo nos ha hecho unirlo y esto es importantísimo separarlo. Ser creativo no es ser productivo, no es lo mismo. Y hay un libro chulísimo, si queréis que os recomiende algo sobre este tema, porque no me voy a meter aquí en este tema que es también amplio. Contra la creatividad de Olly Mould. Os lo pongo en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis en... Está genial ese libro y habla mucho de esto, ¿no? Y de hecho, básicamente lo que dice es precisamente que hasta qué punto para ser verdaderamente creativo no hay que ser un poco subversivo con el sistema. Y si estamos siendo creativos dentro del sistema, como ahora se nos alienta, ¿no? Hay que ser creativos, ¿por qué? Porque el capitalismo come mucho de esto, ¿no? Si somos creativos dentro del sistema, a lo mejor incluso eso no es creatividad, es producción, ¿no? Es productividad. Os animo a que reflexionéis sobre esto y que si tenéis interés, vayáis al libro. Solamente quería apuntarlo para que, no sé, empecemos a tener un poco de espacio mental, ¿no? Para esto. Puedo pensar que cuando estoy creando, puedo estar creando, pero puedo no estar produciendo. Nunca pensaba... Nadie pensaría que... Bueno, es que me voy a poner aquí muy... Nada, muy mística. Luego, si no... Nada, ya. Es que iba a abrir un melón que té la marinera. Venga, si os interesa mucho luego me preguntáis. ¿Más cositas, chicos? Seguro que hay mucha gente que está ahí. Sí. Sí, yo con esto que hablaba también Verónica y demás, que me surge la idea cuando ni siquiera tú eres físicamente capaz de evitar ese estímulo, ¿no? Porque cuando estamos, cuando somos yonkis, yonkis de la actividad, ¿no? Ese primer, como se dice, ese premio inmediato, o sea, que somos víctimas del yaísmo, de necesitar ya, y automáticamente tu propio cerebro te impide y te está pidiendo continuamente ese premio inmediato. Y entonces, lógicamente, no dejas lo que te requiere un poquito más de espacio para simplemente ese premio inmediato que es tener un like o ver de más. Entonces, ¿cómo afecta ese problema, digamos, de adicción a la propia actividad o a lo superfluo? ¿Qué opinas? No, estoy súper de acuerdo. Creo que sí, que ya hemos llegado a un punto en que nuestro cerebro está bastante metido en esa dinámica, ¿no? De hecho, en la gente más joven se puede ver bastante claro, ¿no? Como es, o sea, nosotros, que somos todavía, no somos nativos digitales, podemos reflexionar esto mismo que tú has dicho, ¿no? Podemos ser capaces de entender que a lo mejor hay una adicción ahí o hay una tendencia un poco adictiva, pero yo cuando hablo con chicos de 19 años, no, o sea, es decir, esto es como chino. O sea, no son capaces ni siquiera de entender esa adicción, con lo cual estos cerebros ya están con esa configuración, ¿no? No sé qué decirte, la verdad es que esto me crea, no sé, o sea, no sé muy bien cómo, yo me pregunto cómo esta gente, cómo la gente que ya ha nacido con esa configuración cerebral va a poder desarrollar su vida y sobre todo cómo van a poder, pues como os digo, ¿no? Porque veo muchos efectos complicados de eso, ¿no? Sin tener el prejuicio de que eso es malo y de entrada, veo efectos complicados como ser incapaces de concentrarse en una tarea, ser incapaces de hacer un proyecto más a largo plazo, ser incapaces de leer un libro, ser incapaces de ver una película casi hasta el final, ¿eh? Cuidado que estamos hablando ya de cosas serias, ser incapaces... Entonces, claro, yo me pregunto, bueno, pero sí, el componente adictivo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Entonces, pero bueno, no somos ratones, ¿no? Menos mal, o sea, yo creo que al final espacio hay, pues hay que ponerse un poco... No sé, ahí hay que tirar de todo el humanismo que tenemos, ¿no? De toda la capacidad que tenemos para hacer muchas cosas, ¿no? Y para poder un poco poner reflexión y pensamiento... O sea, no sé qué más decirte, ahí estamos. Venga, alguien más. Yo. ¿Dónde estás? Soy yo, Ana, aquí. Ana, sí. ¿Qué tal? Estoy definada, lo siento. Hola, Ana. Creo que... Bueno, primero, nada eso. Me encantó todas las aristas que le encontraste al fenómeno, porque me parece... Yo me autodefino desde hace mucho tiempo y con orgullo como una persona procrastinadora. No tengo ninguna clase de problema. He descubierto que funciona muchísimo mejor con ese pánico del último momento, porque simplemente también hay un montón de mecanismos psicológicos que te ayudan a concretar. Pero me gustó bastante que aportaras toda la parte de la productividad y cuáles son esa serie de valores por las que nos estamos guiando para determinar cuáles son las tareas. Y lo único que quería comentar, porque en realidad lo de la procrastinación me gusta muchísimo, again, orgullosa, perfectamente procrastinar por la vida, es que el Día Mundial de la Procrastinación es el 25 de marzo. Y lo inventó un francés, que se llama David de Juanville, y que justamente lo planteó como un acto de rebeldía. En una sociedad que te impone un montón de deadlines que no son tuyos y que te impone un montón de tiempos, de entregas, de modelos, de éxito, tomarte el tiempo para hacer exactamente lo que te apetece es un acto de rebeldía contra el sistema. Igual que dormir, que también se está viendo últimamente, que necesitas estar, tienes las herramientas para estar productivo y despierto y consumiendo 24 horas al día. Y es un momento de procrastinación. A la gente se le ocurren las ideas cuando estás no haciendo nada, cuando estás bajo el manzano y te cae la manzana, cuando te estás bañando, cuando caminas, que también es otro ejercicio de procrastinación. Entonces, nada, eso, que bien, que gracias, que oso. Y que procrastinar un poquito más, que no está mal, lo juro. Gracias, Ana, total. Gracias, en serio, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ana, dale, dale. Nada, que muchas gracias por este espacio y que me he quedado un poco pensando en la procrastinación, ¿no? Y en ese sentimiento de culpabilidad que muchas veces, que creo que estamos un poco yendo también por ahí, ¿no? Pensando que es un sentimiento externo que nos, de alguna forma, se nos, se nos, lo hacemos nuestro, ¿no? Porque, bueno, porque a veces es difícil también separar, ¿no? Dependiendo de cómo estés tú, que ahí también está la clave. Y todo esto, al final, no sé, me ha hecho mucho pensar en lo que muchas veces también tú has comentado y comentan los estoicos y otros más, el autoconocimiento, ¿no? Para, al final, saber respetarse, saber tomarse esos tiempos y también, honestamente, decir, te escucho, entiendo tus necesidades, pero es que a lo mejor ahora no puedo, no puedo. Y no quiere decir que esté procrastinando de manera negativa, me estoy respetando. Porque de esa manera respetaré tu trabajo y volveré a él de otra forma, ¿no? Y no sé, me ha hecho pensar mucho en eso. Y darte las gracias, gracias por este espacio, María Ángeles. Nada, a ti, Ana. Siempre, totalmente, sí. Yo quería comentar una, bueno, una reflexión. Bueno, antes que nada, me ha encantado igualmente todo lo que han dicho. Me ha parecido súper reflexiva tu charla. Y, bueno, para mí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que la procrastinación yo no la veo en lo absoluto tampoco negativa, pero lo que a mí me llama la atención es como el estado de conciencia, ¿no? De esa procrastinación, ¿no? Cuando estás procrastinando que sepas por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces se convierte, al final, como en un proceso de aprendizaje interno, ¿no? Y de autoconocimiento, que para mí es lo que tendría como muchísimo valor, en verdad. Y nada, que muchas gracias a todos. Ha sido muy, muy interesante también las reflexiones de todos los demás. Genial, muchas gracias, Leonor. Sí, estamos todos, al final sí que estamos, a mí me encanta muchas veces cuando hacemos, bueno, cuando al final hablamos todos y tal, porque es que nos parecemos todos mucho más de lo que parece, ¿no? O sea, llegamos a cosas mucho más básicas y estamos todos de acuerdo en ellas, ¿no? Es que a veces la sociedad empeña, se empeña en hacernos creer que somos tan diferentes y luego realmente que lo importante parece que son cosas muy parecidas para todos. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien más? Sí, Raúl. Bueno, buenos días, hola a todos. He estado pensando todas las ideas que he estado relacionando y yo creo que, en cierta manera, tenemos que tener claros dos conceptos, aunque sería uno la obligación y otro el placer y es que la obligación va llegando a uno, la balanza va pesando cada vez más y el placer se va perdiendo y siempre pienso en mi abuelo, ¿no? Mi abuelo tenía la obligación de trabajar y el resto del tiempo se dedicaba a sus placeres, que no era que dejase de hacer cosas. Le gustaba el campo, pues plantaba, le gustaba cocinar, pues cocinaba y parece que ahora todos esos placeres ya no son placeres, sino que son obligaciones. Cuando, por ejemplo, salíamos mis compañeros y yo a correr, antes se corría por placer, ahora tienes que llegar a correr tantos kilómetros, tienes que controlar con el reloj, o sea, todo lo que hacemos es obligación. Si te pones a ver una serie, la tienes que ver, porque si no la ves el compañero de al lado y te cuenta al final. Si no te has leído un libro, te estás perdiendo algo. O sea, al final, todo es obligación. Y ya no hablemos de las redes sociales o de la tecnología, que ya pones la obligación del minuto. Es un concepto que yo creo que es interesante, ¿no? De que ni siquiera tengas tiempo para hacer lo que debes hacer, porque estás obligado a responder a algo que te está surgiendo en cada momento. Yo creo que es importante que estaba también lazado con la actividad del tiempo, que yo creo que es el principal problema que tenemos, que no sabemos diferenciar entre el tiempo que tenemos para hacer las cosas y el tiempo que tenemos para hacer lo que nos gusta. Y esa es una idea que tengo desde hace mucho. Y sobre todo escuchando a Verónica y al resto, es el lenguaje, la utilización que hacemos nosotros mismos del lenguaje. Porque estamos obligándonos, tengo que obligarme a salir a la calle, tengo que obligarme a ir a comprar, tengo que obligarme a dejar de trabajar, tengo, o sea, todo es obligación. Ese es el pensamiento global que he sacado de la conversación con todas las personas. Qué bien lo has puesto, sí. Genial, muchas gracias. Vale, estaba Antonio, ¿no? O alguien antes. Sí, sí, yo... Ay, perdón. Bueno, cuando estés hablando de todo esto, no puedo evitar pensar en qué tipo de problema o de situación es la procrastinación. Porque la verdad que me gustaría hablar con un granjero o con un agricultor si ellos comparten todas estas ideas que... Cuando te tienes que levantar a dar de comer a las vacas sí o sí, a ordeñarlas, ¿qué pasa si no lo haces? O si tienes que labrar la tierra, tienes que cumplir unos tiempos. O sea que a mí hay veces que escuchar cosas como obligación, trabajo... No sé, sabes, me parece que esto es más un problema de un cierto tipo de estilo de vida que de algo como generalizado en la sociedad. Sí, yo en realidad estoy muy de acuerdo contigo, pero yo creo que está incluido en esto que estamos... Bueno, yo lo entiendo dentro de los mismos conceptos, porque fíjate que yo he estado diciendo que la procrastinación es fruto de una cultura, de la solución, de la producción, o sea, de una cultura muy enfocada al capitalismo este tan fashion que vivimos. O sea, no me refería a asociado a a lo mejor un agricultor en concreto, sino a este capitalismo tan guachipiruli de redes sociales y de trabajos creativos, pero que a la vez exige una producción muy fuerte, ¿no? Y una industrialización muy fuerte, una tecnologización muy fuerte. Porque efectivamente el granjero, yo creo que ahí entendería mucho mejor lo que ha dicho antes Raúl, ¿no? Que es un poco que tiene unas obligaciones que no puede posponer, porque los animales dependen de él, el entorno depende de él, su comida depende de él, todo eso, y eso son sus obligaciones. Pero yo estoy convencida que ese granjero, cuando se sienta a comerse su puchero, lo disfruta, que no veas, y no está obsesionado con lo que va a hacer después, ni se va a... O sea, y cuando pasea por el campo, lo disfruta, y no está pensando en me tengo que hacer 100 kilómetros, o sea, 10 kilómetros, 15 kilómetros, ¿no? O sea, es ese... Creo que puede ser, creo que puede ser, pero incluso ya además voy echando, o sea, incluso pienso en echar la vista atrás en la historia y en cómo vivían antes, cuando no había tecnología, o cuando la... no sé, ¿sabes? Entonces, creo, me resulta más como un problema que nos hemos creado ahora, ¿sabes? Es más, que no sé si tengo claro que la procrastinación sea un problema o un beneficio, es que no lo tengo muy claro, ¿sabes? Pero que sí que me parece más un tema como actual, ¿vale? Porque yo creo que hay muchas personas que lo descon... Creo que hay muchas personas que por su lugar donde viven, por lo que tienen que hacer, es que esto ni se les pasa por la cabeza, o sea, procrastinar, ¿qué es eso? En mi vida eso no existe. Yo tengo que levantarme todos los días, tengo que dar de comer a mis hijos, me tengo que hacer no sé cuántos kilómetros para ir a por agua... No sé, ¿sabes? No sé si es más un problema de la sociedad cómoda que de la sociedad de la supervivencia, por decirlo de alguna manera, vamos. Sí, bueno, hay de dos maneras también con el término acracia, que ya lo acuñaba en el tiempo de Platón, que un poco como... No tanto como algo continuo en la sociedad, sino como esa debilidad para hacer las cosas que realmente necesitas hacer. Entonces, como posponerlo, que realmente es bueno para ti, pero en ese término malo de... O sea, a lo mejor ese granjero tiene que arreglar unos papeles, por ejemplo ahora, y los va dejando para el último momento y es algo que tienes que solucionar. O sea, que no es algo que la procrastinación sea común y continua, sino como una actitud también en ese momento que sabes que es algo que tienes que hacer y que es bueno para ti, o que es bueno para ti o para otros, o sea, que está en tu ética, pero al final lo pospones por hacer otras cosas antes que son menos buenas para ti o que tienen esa recompensa inmediata y tiene menos trabajo, digamos. Entonces, es menos trabajoso de hacer. Entonces, es como esa parte negativa de... Pero a lo mejor lo llamarían pereza. Claro. A lo mejor lo llamarían pereza. Sí, pereza o... Sí, es mucho también pereza de decir, bueno, pues prefiero hacer esto que voy a tener esa recompensa inmediata más que lo otro que a lo mejor es más complicada de... de hacer, ¿no? De atacar. A lo mejor algo que solo simplemente con hacer una cosita así, con hacer así, me vale. Y algo que tengo que pararme, pensar, organizar, ponerme a la mesa y decir, espérate, tengo que va a ser mucho mejor para mí que simplemente esto o ver. Entonces, pereza o al final, principios o tener tu propósito claro, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces, realmente, ¿esto me viene bien a mí o no? ¿Esto está en mi propósito de vida o de intención o está en mi ética? Creo que también viene por esto. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Antonio. O sea, y al final, yo lo entendería como al final saber entender los tiempos de la vida. Entonces, nosotros no sabemos entenderlos. El diagnóstico mío sería, en nuestra sociedad hemos perdido esa capacidad de entender los tiempos y por tanto nos hemos inventado una palabreja. Para entender, para darle nombre a eso. Pero probablemente en otras sociedades y para otro tipo de gente que no esté en esta sociedad del confort, están en otros puntos muy diferentes y aunque efectivamente a veces puedan sufrir de esta, porque todo ser humano en algún momento ha sufrido esta posponer, este posponer algo, esta pereza, eso sí que es universal, la pereza no es una cosa del tiempo de ahora, es universal, pero lo entienden de otra forma. Están más cerca de los tiempos de la vida. Yo creo que otras sociedades, no la de confort y esas sociedades o esos modos de supervivencia que tú estabas hablando están más cerca de los tiempos de la vida y nosotros estamos más lejos y nos hemos inventado una palabreja para lo que nos pasa. Pero vamos, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. ¿Más cositas? Vale, pues si os parece vamos a leer una reflexión también de Andrés que dice que, puesto en el chat, dice que son las 3 y 20 de la madrugada que hay gente durmiendo, que dice que se atreva a plantear que los hábitos de gestión del tiempo con altos niveles de procrastinación pueden estar relacionados con el nivel de desarrollo de una sociedad. En ese sentido yo estoy de acuerdo justo, estaba pensando justo en lo mismo, que una de las cosas que tiene el progreso es que de alguna manera nos va dando herramientas para teóricamente disponer de más tiempo pero luego en el fondo encontramos la manera de ocupar esos espacios. O sea, en lugar de disfrutar del tiempo y de cuidarnos a nosotros, lo que vamos haciendo es ocupando esos espacios con más tareas y más productividad en lugar de efectivamente frenar y decir, oye, ahora que esto que antes necesitaba no sé cuánto tiempo ahora lo puedo hacer en menos tiempo o que antes tenía que trabajar 12 horas y ahora puedo trabajar 8 horas llamar a X, vamos a utilizar ese otro tiempo para descansar y pensar y reflexionar. En realidad lo que hacemos es buscar nuevas tareas para ocupar ese tiempo que es un poco locura. Este tema nos da para mucho, estamos ahí como afinando mucho ya en cosas... Cristina decía algo aquí, saber entender los tiempos en la vida. Me parece... Ah, es lo que estábamos diciendo antes. Yo lo que decía justo cuando rescataba esa frase que acabas de decir tú porque creo que es como mucho el tipo de la cuestión, que al final es de qué manera entendemos el tiempo y cómo aceptamos la condición del tiempo. Si realmente nos enfrentamos a él como una amenaza, pues obviamente nuestra reacción va a ser la que comentabas, ir a la solución, ir a atenderlo, a estar ahí, a tratar de... Ensellaísmo, de alguna manera. Pero si entendemos esta condición del tiempo como una oportunidad única, que es la de usar tu camino de la mejor manera posible, pues cada momento, cada espacio que tienes le vas a dedicar o vas a encarar el tiempo pues desde tu esencia y desde tu máximo esplendor, por así decirlo. O sea, yo creo que es una cuestión de... Por eso me ha resonado mucho el saber entender los tiempos de la vida. Gracias. Gracias.